El área de turismo municipal ha vuelto a convocar este año una visita guiada al cementerio municipal de San Fernando que tendrá lugar el próximo día 1 de noviembre a las 10 de la mañana y que correrá a cargo del historiador local Francisco Marmolejo. Se estima que la duración sea de una hora por lo que los asistentes se podrán sumar a los actos institucionales al finalizar. Sabemos que son muchas las personas que en estos días van a visitar y arreglar el Campo Santo donde están los restos de sus difuntos y siempre, ya llevamos unos años que hemos querido darle también un aspecto cultural a ese día y qué mejor que de la mano de Paco Marmolejo que nos hace una visita guiada, siempre se llena y nos cuenta la historia que tiene también y el valor que tiene nuestro Campo Santo de aquí de Coín. Los interesados podrán participar de forma gratuita pero el aforo máximo será de en torno a 40 personas por lo que es importante inscribirse previamente para asegurarse una plaza. Es una visita que todos los anteriores años que siempre se ha quedado gente en espera se sorprenden del patrimonio que tenemos en nuestro Campo Santo y como ya he dicho un experto como es Paco Marmolejo sorprende muchísimo y es muy agradable de realizar la visita. La visita es para cualquier tipo de público, es para cualquier edad, resaltar lo que puede de hecho ha habido veces que han ido familias y cualquier tipo de público puede acceder a ella. Por último desde el área de turismo se ha querido invitar a todos los vecinos a sumarse a esta iniciativa que pone en valor el patrimonio local. El plazo de inscripción ya está abierto. Invitamos a todo aquel que esté interesado pues que se hará el próximo día 1 de noviembre a las 10 de la mañana en el Campo Santo. Se pueden inscribir tanto en la oficina de turismo o bien a través del QR que le lleva a un enlace. Resaltar que por motivo de que la visita lleve buen funcionamiento tiene unas plazas limitadas y casi siempre le hacemos de coincidir pues que una vez que termina la visita es cuando tenemos la tradicional ofrenda floral allí en el municipio y se puede después pasear por el Campo Santo. Gracias.